ingresar, vamos haciendo efectivo en este caso nuestra presentación del día de hoy directamente relacionada con la temática de superdición y fiscalización ambiental. Así que ahí está cargando el archivo y mientras no, como ya se mencionó, muy agradecido desde ya nuevamente bueno, en este caso la confianza hacia mi persona para poder compartir conocimientos con todos ustedes, estimados alumnos, colegas, compañeros y demás participantes. Espero que la información sea de mucha utilidad para todos ustedes y bueno, el día de hoy poder darle algunos alcances sobre esta temática muy interesante relacionada con la supervisión en sí y los procesos de fiscalización ambiental a los cuales están sujetos los proyectos de inversión, principalmente aquellos que están ligados al sector ambiental y obviamente de competencia hacia el OEF, ¿correcto? Muy bien, entonces, algunos alcances generales antes de nuestra presentación, bueno, darles la bienvenida a quienes hablan es el ingeniero ambiental, Kevin Torres, bueno, una maestría en ciencias ambientales, actualmente, bueno, me desempeño en el área ambiental, ¿no? Justamente relacionada con este tema que el día de hoy vamos a poder ver y también, ¿no? Eh, soy representante secretario del actual, bueno, en este caso, actual gestión del Colegio Ingeniero del Perú, del capítulo de ingeniería ambiental del Consejo Apartamental del INE. Y bueno, presidente del Comité de Normas Técnicas y Legislación Ambiental también del mismo, ¿no? Y bueno, entre otros, algunos otros reconocimientos que obviamente ayudan, ¿no? A que como profesional pueda compartir algunos conocimientos y algunos alcances que todos ustedes merecen conocer. Sí, muy bien, en función de ello, entonces, vayamos a poder dar algunos alcances y algunos lineamientos, como les había mencionado, eh, muchas veces porque, como lo vuelvo a mencionar siempre, yo también el día de hoy sigo siendo estudiante, llevo cursos, llevo diplomados, eh, bueno, algunas actualizaciones que es necesario siempre tener, y muchas veces algo que veo en las sesiones que llevo es que las preguntas se dejan para el final. Por favor, tengan la la total confianza de poder, eh, en este caso, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, ¿no? También vale la pena mencionarlo, ¿no? Casuística, lo que sea, lo mencionen, lo mencionen por el chat, que cada uno terminando, obviamente, la lectura de la diapositiva, o de repente el análisis del mismo, yo estaré justamente resolviendo las preguntas, o consultas que puedan tener, así que tengan la total confianza de poder hacerlo, y obviamente con todos ustedes voy a poder compartir información. Si de repente, y se ve por conveniente, y obviamente el área académica lo puede manejar, también podrían activar sus audios, pero si no, lo escriben, y yo inmediatamente voy a estar resolviendo las consultas, ¿sí? Muy bien, entonces, eh, habiendo dicho esta aclaración, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy, no sin antes mencionarles un concepto importante. ¿A qué le llamamos, o a qué denominamos, supervisión ambiental? ¿No? A ver, de repente alguien por el chat lo conoce, alguien, o de repente no lo conoce, y quiere de repente consolidar algunos alcances, por ahí. Bueno, acá me mencionaron que ya me he escuchado, muy bien. Igual, como le mencionaba, normalmente, cuando hablamos de fiscalización o supervisión ambiental, estamos hablando de dos conceptos que se relacionan claramente, pero que no son lo mismo, son distintos. La supervisión puede hablarse del efecto o la ejecución de una actividad en la cual tú recopilas información, probablemente tengas que hacer hasta análisis, u otros tipos de evaluaciones a nivel de campo, porque hay una etapa de campo, y gabinete, ¿no? Son dos etapas en donde obviamente no solo vas a revisar lo que has visto cuando has ido a ver el proyecto minero, o la planta de la empresa, ¿no? Pero no solamente ello, sino también ver la documentación anexa que acredite lo que tú estás estableciendo y los alcances del proyecto. Por eso va a ser muy importante, en este caso, que los conceptos de supervisión y fiscalización, que los, bueno, puedan conocerlos. Y fiscalización es cuando ya se detecta probablemente durante una etapa de supervisión algún tipo de infracción, delito, daño, entre otros, se procede justamente a ejecutar las sanciones del caso, ¿correcto? Resultado de la fiscalización ambiental son sanciones administrativas y, obviamente, si es que esto amerita, como ya saben, un caso acá en nuestro país, acá en Perú, en este caso, como lo que pasó con Repsol, ¿no? En la Pampilla, ¿no? En la, justamente, el sistema de la Pampilla, ya sabemos que esto decae en sanciones administrativas y penas, penas privativas de la libertad, ¿no? En este caso, para los responsables por atentados hacia el medio ambiente, ¿no? Y ahí entraría un poco el código penal, entre otros ya conceptos que ya no son tanto el sector administrativo o, en este caso, ambiental, administrativo, sino ambiental, legal o judicial, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a darles algunos alcances, algunos objetivos que tenemos en nuestra presentación de hoy, ya sabiendo algunos conceptos de manera preliminar, de manera amplia, como se dice, ¿no? Para comenzar, pretendemos brindar alguna orientación, ¿no? Brindar algunos alcances, como les mencioné, conceptos, probablemente marcos normativos, ¿no? Entre otros tipos de sistemas, ¿no? Prácticas, para que, obviamente, los conceptos generales que se puedan dar, que se puedan establecer, ¿no? Y, obviamente, en función a ello, los nuevos marcos normativos de materia y sector ambiental se puedan continuar estableciendo, teniendo en consideración algunos recursos naturales, el tema de la fiscalización ambiental, entre otros conceptos. Así que, por ahí va más o menos nuestra idea, ¿no? Directamente, vamos a partir de ahí, ¿no? Y, este, directamente poder conocer los conceptos de gestión ambiental, obviamente que van a poder evaluarse componentes de calidad ambiental, por ejemplo, ¿no? Emisiones, efluentes, ¿no? Que afectan al aire, al agua, ¿no? También residuos sólidos que afectan al tema de suelos, entre otros tipos de sistemas, ¿correcto? Y que, obviamente, formarán parte de la verificación que va a ser un supervisor en campo y, con ello, determinar las sanciones o fiscalización que se requiera como parte de las actividades de dicho proyecto de inversión, ¿correcto? Y esto va de la mano con algunas tendencias globales, ¿no? Con algunos conceptos y, probablemente, con algunas características que, a lo largo de los años del tiempo, y es importante conocer cómo ha ido evolucionando, por lo menos en nuestro país, estos criterios, ¿correcto? Por ejemplo, normalmente, antes había un concepto que era la sustentabilidad, que es muy diferente a la sostenibilidad. Son conceptos distintos, ¿no? Se parecen, son muy parecidos a nivel gramatical, pero son muy distintos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque vamos a tener dos tipos de agendas, agenda gubernamental y agendas empresariales, y ambas tienen que estar, tienen que ser compatibles, para que a partir de ahí se puedan haber algunos alcances, por ejemplo, en el cumplimiento. ¿Qué es lo que buscas cumplir? ¿Qué es lo que buscas hacer? En función de las reuniones que han podido haber, por ejemplo, y estoy seguro que han escuchado, del convenio de Estocolmo, ¿no? La reunión de Río, mil novecientos noventa y dos, Johannesburgo, dos mil dos, dos mil dos, Río más veinte, el dos mil doce, entre otros tipos de conceptos o reuniones en los cuales se establecían, por ejemplo, el concepto de gestión, el año mil novecientos setenta y dos, y ahora una pregunta, de repente, que para reflexionar, en nuestro país, en Perú, en Perú, desde el año mil novecientos setenta y dos, ¿ustedes creen? Eso es muy importante, nada con una cajita, ¿ustedes creen que realmente la palabra gestión se aplicó en Perú desde el año mil novecientos setenta y dos? No necesariamente, ¿no? En nuestro país, este concepto se aplicó recién desde los años noventa, mientras que a nivel mundial, ya desde mil novecientos setenta y dos, este concepto era algo nuevo, y obviamente, ayudaba a que se puedan obtener algunos resultados. ¿Correcto? A partir de ahí, se tenía una estrategia corporativa y de sustentabilidad, el cual apareció el año mil novecientos noventa y dos, veinte años después, justamente en la cumbre de Río, teniendo este famoso concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Estoy seguro que ya saben a qué se refiere el desarrollo sostenible, que va muy de la mano con esta sustentabilidad que trabaja, ¿no? En este caso, estamos hablando de poder satisfacer necesidades, obviamente a nivel ambiental, social o económico, sin comprometer, ¿no? A las generaciones futuras. Así que va a ser muy, pero muy esencial e importante que podamos plantear ciertos tipos de características y que las actividades que podemos hacer al día de hoy cumplan lo que prácticamente hace, prácticamente, ¿no? Hace treinta años se estuvo estableciendo. ¿Correcto? Después, obviamente, el tema de la eficiencia, el tiempo, entre otros, fueron conceptos que iban apareciendo. Gubernamentalmente, uno busca cumplir, que es lo más básico, ¿no? Lo más básico de un proyecto de inversión o lo que sea, es lograr el cumplimiento, lograr que se cumplan las metas, los objetivos, las características. ¿Para qué? Para que justamente logrando la legislación, obviamente, controlando todas las características, entre otros, podrás, obviamente, obtener una producción más limpia, ¿no? Ya sea para un proyecto del sector minero, ¿no? Es decir, ya tienes algunos procedimientos que generan menos residuos, ya sea para una empresa industrial, ya tienes una línea de proceso la cual es zero waste, por ejemplo, o ya sea para una planta de valorización de residuos sólidos y trabaja únicamente con residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, también denominados RAES, entre otros, ¿no? La producción más limpia, que, entre comillas, es un primer nivel de atención a nivel de estos sistemas. Después, con la regulación voluntaria, que pueden ser los famosos ISOs, como el 14001, que estoy seguro que muchos lo conocen o han escuchado de esto, pueden conocer cuál es este concepto de producción y aplicar algún tipo de sistema durante sus procesos y sobre los productos, generando una eco eficiencia, los cuales vienen a ser algunos instrumentos económicos, ¿no? Los cuales cuentan con responsabilidad social empresarial, una cooperación para las comunidades sostenibles, entre otros sistemas, ¿correcto? Por ello, va a ser muy importante poder contar con dichos alcances y, obviamente, ¿no? Poder identificar cuáles son estos sistemas específicamente hablando, ¿correcto? A partir de ahí, ¿no? En este caso, a nivel ambiental, vamos a tener un entorno. Y como concepto, ¿a qué nos referimos? A que es el lugar directamente en donde la organización va a operar, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora y la fauna, ¿no? El mismo ser humano. Y, obviamente, cuando hablamos de interrelaciones, estamos hablando de todo el ecosistema. Algo que se me olvidó, en este caso, comentar de la anterior lámina, es que después de coeficiencia, cuando aplicamos instrumentos económicos, hablamos de una RCE, responsabilidad social empresarial, y mediante la cooperación, la comunidad se vuelve sustentable. ¿Qué quiere decir? No requiere de componentes o sistemas externos para su desarrollo óptico, ¿correcto? Obviamente, ese es un último nivel que, al día de hoy, muy pocas empresas, muy pocas proyectos, ¿no? Han logrado al día de hoy, ¿no? Todavía no han logrado este alcance o este nivel de sistema, ¿no? En específico, ¿no? Y a partir de ahí, va a tener dichos alcances. ¿Correcto? Y a nivel ambiental, como ven, hay estos conceptos en función de la ISO 1400050. ¿Correcto? Pero, bajo ese alineamiento, bajo ese criterio, tenemos que identificar a qué nos referimos con la palabra o con el concepto contaminación. En donde la contaminación, en este caso, viene a ser, o como su primer sistema se establece, la presencia de algunas sustancias nocivas y molestas en el aire, tanto también en el agua y a nivel de los suelos. No estamos hablando a nivel de calidad ambiental, en todo este sistema, la cual ha sido depositada por una actividad humana, es decir, por las personas mismas, una actividad antropogénica, ¿no? Y obviamente, puede haber sido de manera natural, sí, pero eso de ahí ya no es de interés de evaluación de un estudio, de una documentación, y obviamente de sanción, ¿no? Porque si ha sido de manera natural, simplemente basta con que uno lo pueda comprobar, y las sanciones para nivel de fiscalización van a ser, no nulas, pero van a ser menores o puntuales para aquello que lo estuvo generando, ¿no? Ya sea directa o indirecta, ¿correcto? Para la actividad humana, en tal cantidad y calidad que pueden interferir, ¿en qué? La salud y bienestar del ser humano, del hombre, los animales, ¿correcto? Las plantas, estamos hablando de flor y de fauna, y obviamente el pleno disfrute de la vida, ¿no? Principalmente, ¿no? Y acá, como podemos ver en la imagen de la parte derecha, claramente, ¿no? Hay una evidencia de un derrame, probablemente, de hidrocarburos, ¿no? Y con ayuda del personal justamente calificado, están haciendo la remoción del mismo, y previamente ha ido probablemente un análisis para ver la concentración de contaminantes que se tienen, y la aplicación, ahí tiene que ser, de los planes de contingencia, en este caso, en específico, ¿no? Para poder determinar cuáles son los procedimientos a seguir. A partir de ahí, a partir de esta gestión ambiental, como pueden ver, este viene a ser el proceso, como habíamos mencionado, de planificación, de organización, de dirección, y control de los recursos, ¿para qué? Para lograr administrar a nivel ambiental de una manera óptima, sostenible, y obviamente, logrando resultados a nivel de solución, y prevención de, se puede decir, de problemáticas, o de efectos, o de impactos ambientales, que el proyecto el cual uno esté ejecutando, puedan ir generando, ¿correcto? Por ello, la gestión ambiental aplicada a todos los proyectos de inversión, a toda empresa, a todo sistema, va a ser muy necesaria para evitar la generación de contaminantes, y obviamente, si se generan, estos de aquí pueden ser controlados, o tengan un rango de control, que puede estar dentro de los estándares de calidad ambiental, o límites máximos, permisos, ¿correcto? Y a partir de ahí, vayamos ya a algunos conceptos, ¿no? Que es importante que lo conozca. La realidad, en este caso, de la fiscalización, viene a ser la función que tiene una entidad gubernamental. ¿Para qué? Para la investigación de la comisión de algunas posibles infracciones administrativas, y obviamente, la imposición de algunas sanciones. Sanciones, medidas cautelares, medidas correctivas, ¿no? Entre otras, ¿no? Todas ellas como parte del sistema en específico, ¿sí? Muy bien. A partir de ahí, directamente, vamos a tener algunas responsabilidades objetivas, que ya van de la mano con este concepto de fiscalización que ya les mencioné, ¿no? En este caso, estamos hablando de la normativa del reglamento de fiscalización ambiental, que fue aprobado en el año 2013, y que obviamente maneja, se puede decir, entre comillas, como su biblia, lo EFA, ¿no? La entidad de fiscalización y evaluación ambiental, ¿no? En este, o esto, perdón, de fiscalización ambiental, nada más. El cual habla justamente de que la responsabilidad del administrado por, obviamente, realizar algunas conductas establecidas como infracción, tiene y debe de ser objetiva. Lo que implica que no se evalúe, ¿no? No se evalúe la intencionalidad de la gente que pueda estar generándolo, ¿no? Y el administrado podrá eximirse de la responsabilidad solo si logra acreditar, ojo con esto, de manera fehaciente la ruptura del nexo causal, ya sea por un caso fortuito, fuerza mayor, o hecho determinante de tercero. Por darles un ejemplo, ¿en qué caso podría uno eximirse de una responsabilidad? Yo tengo mi empresa, ¿no? Digamos, ¿no? Estamos poniendo una casa, bueno, acá nuestro país, por aquellos que de repente, si no son de aquí, como pueden saber o pueden conocer, ha habido un tema de conflicto social, ahorita ya está mucho más controlado, ¿no? No vamos a ir al debate de que estuvo bien, estuvo mal, ¿no? Pero lo que sí podemos debatir es de que en una empresa, probablemente algunos vándalos, delincuentes, ¿no? No estoy indicando que las protestas han sido así, ¿no? Sino que algunas personas de malvivir, probablemente, han pasado en una empresa y derramaron los hidrocarburos, ¿correcto? En esta empresa tenía un almacén, de repente no tan reforzado, un almacén simple, ¿no? Y justo tuvo la mala suerte que vino a estas personas de malvivir, ¿no? Que es un caso fortuito, ¿no? Un caso de fuerza mayor y derrama, ¿no? Mueve todos los componentes químicos que se tienen y estos derraman y caen en un recurso sueldo. Obviamente, ¿esta contaminación ha sido causada por el titular de proyecto? Claramente no. Probablemente ahí uno pueda, entre comillas, acreditar, ¿no? De que la contaminación que se ha generado en el suelo dentro de tu área de proyecto no ha sido una responsabilidad de tu vida, ¿no? O, por darles otro ejemplo más, probablemente, si es que has tomado muchas medidas de prevención con respecto, ¿no? En este caso, directamente, el sistema, ¿no? De componentes o estos componentes hidrocarburos o componentes químicos están en un área alta, ¿no? En un área alta, se puede decir, en un nivel superior, ¿no? De un segundo piso y probablemente hay un fuerte sismo mayor a 7.5, mayor a 8 grados, ¿no? A pesar de tú haber implementado algunos sistemas, componentes metálicos, entre otros tipos de sistemas que eviten que estos se derramen, pueden caer y justo caen en un recurso suelo que está expuesto, que no tiene, en este caso, una cobertura de concreto que permite una fácil limpieza, una fácil desinfección. Por lo tanto, esto puede contaminar, puede infiltrarse y puede dañar si es que hay una napa práctica, si es que hay un sistema, entre otros, ¿no? Por eso, más o menos, ahí le doy un par de ejemplos, ¿no? Un par de ejemplos del caso en donde uno podría decir, ¿no? Señores de OEFA, señores a la autoridad competente, esto no ha sido mi responsabilidad. Esto no ha sido algo que ha generado, que lo ha generado mi personal, mis trabajadores, mis supervisores, entre otros, ¿no? Por ahí, de repente, ahí he tratado de contextualizar un poquito los ejemplos. Ahí hay una consulta, Margarita menciona, creo que el ejemplo que está empleando nuestro objetivo. Más que nada, en este caso, Margarita, he tratado de dar el ejemplo de que personas externas al proyecto puedan generar contaminación. No estoy dando ninguna opinión del otro por ahí para que no se malinterprete. Gracias por el alcance. En este caso, Piero menciona en el artículo dieciocho a qué decreto supremo resolución corresponde, es la normativa del reglamento de supervisión ambiental, Piero, en este caso. ¿Correcto? Más adelante lo vamos a detallar un poquito más en la presentación. El ejemplo me parece pertinente para expresar el concepto de responsabilidad objetiva. Bueno, por ahí justamente, gracias, Ángelo, por el comentario. Sí, más o menos por ahí va mi comentario, por ahí va mi concepto, ¿no? En que alguien externo a mi trabajador, a mi personal capacitado, a mi supervisor, a mi ingeniero, ha generado ese impacto. Y obviamente, cuando tienes una emergencia ambiental, tienes veinticuatro horas para notificar a la autoridad. Y ahí donde tú tienes que evidenciar y decirle a la autoridad, mira, esto es un tema de fuerza mayor o fortuito, no es algo que me ha, que lo he causado yo, ¿no? O por una falta de prevención de mi parte, ¿no? Más o menos por ahí va ese ejemplo, ¿no? Hablé justamente del tema de un sismo y este tema de tema social, ¿no? Disturbios que pueden, o bueno, pongámosle cualquier otro ejemplo similar, ¿no? Donde una persona externa puede generar ese impacto, ¿no? Sin tener obviamente, sin ser un colaborador, un trabajador de mi empresa. Sí, por eso, yo sé que es un tema peliagudo, así que por eso más o menos estábamos dando algún alcance. Tracy menciona, pregunta, ¿en el caso de Repsol que dijo que el derrame de petróleo fue por oleaje anómalo se ve eximido el problema? No. No tanto por ahí, Tracy, porque una cosa es lo que te puede decir obviamente el administrado, pero de ahí van a revisar, ¿no? Que realmente sea así, que sea un oleaje anómalo. De los informes que al día de hoy ya se tienen, obviamente, había un oleaje anómalo, pero se pudo prevenir. ¿Con qué? Con mayor sistema de cobertura, mayor mantenimiento, un mejor plan de contingencia, una mejor respuesta, ¿no? Ya han habido, ya podemos sacar al día de hoy unas conclusiones. El Colegio de Ingenieros tiene un buen informe de eso. Sugiero su lectura, si alguno de tiene el interés a este tema de Repsol, yo se lo sugiero, ¿no? Chequéenlo, está en la página web del capítulo de Ingeniería Ambiental del Consejo Departamental Lima. Yo tuve la oportunidad de hacer parte de esa comisión y obviamente hicimos un muy buen informe con un equipo multidisciplinar. Y obviamente se puede evidenciar ahí que si no hay dolo, más bien hay una negligencia por parte de la empresa, porque directamente tenían que tomar algunas medidas más, fuera del caso de lo que ya habían trabajado, ¿no? Y obviamente esto se refleja en los resultados que hemos tenido el día de hoy, ¿no? El día de hoy ya tienen varios procedimientos administrativos funcionadores en estos momentos y bueno, me imagino que ya están siguiendo su curso técnico, normativo, legal, que eso ya no es de un ingeniero, sino ya del proceso de un abogado, ¿no? En este caso, ¿sí? Gracias por el comentario, Trey. En este caso, Margarita Paula me dice, debería hablar de Repsol y cómo contaminó. Sí, justo lo hemos mencionado en estos momentos y también obviamente hablar del detalle del de la concentración de contaminantes, de cuánto barriles contaminaron y todo lo demás. Esto de aquí, obviamente, como ya mencionamos, esto de aquí no exime un tema de responsabilidad. Repsol tiene una responsabilidad, ya se ha evidenciado y como digo, ya hay informes de ello, de mismo EFA, de misma Contraloría, ¿no? Hasta de la misma Fiscalía, ¿no? Que creo que también va por su lado legal y obviamente ya se están esperando algunas sanciones. Esperemos que pronto puedan llegar, ¿sí? ¿Cómo acreditar de forma de forma fehaciente la ruptura del nexo causal? Mira, en este caso, directamente con documentación, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos que podríamos dar, pero si vamos puntual a tu consulta, en este caso, Nelly, tendríamos que acreditar directamente que lo que está generando el impacto, en este caso, no es externo hacia ti, ¿no? Por eso tú tienes que juntar evidencias, registros fotográficos, documentos, formatos, probablemente si estamos hablando del tema del hecho fortuito de un sismo, ¿no? Y aplicaste todas las medidas de prevención en un incorrecto almacén de metal que justo se abrió, en este caso tú tendrías que acreditar de que el material sea de acero inoxidable, entre otros, ¿no? Para evitar que justamente esto discurra, ¿no? Después que aplicaste las medidas de prevención del caso. O sea, hay muchas cosas y muchos documentos que se le dicen, y estoy seguro si muchos no han podido llevar cursos de repente sistemas de integración de gestión, como se dice documentación, evidencia, que ayudaría a acreditar eso, ¿sí? Gracias por la consulta. Llegaron encarceladas en Red Sol. Tengo entendido, Rodrigo, por las noticias, por todo ese tema, que todavía no, ¿no? Tú sabes que para qué nuestro sistema de justicia, lastimosamente, no es que sea tan rápido, ¿no? Al día de hoy todavía están viendo las sanciones del caso. Todavía están en evaluación. Piero menciona, entonces, si tercerizos los monitoreos ambientales y ellos nos informan, juntan procedimientos de equipos que no están acreditados. Y nuestra empresa recibe una sanción pecuaria, ¿podrías lindarme de responsabilidad y comprometer a la empresa? No. En este caso, si tú tercerizas una empresa, tú tienes igual responsabilidad. Al igual que el concepto de residuos sólidos, por ejemplo, que habla de un principio de responsabilidad extendida, ¿correcto? Así que, por dolo o por negligencia, tú eres responsable y directo de lo que estás validando. Porque, por más que contrates una empresa, el cual, obviamente, tú creas que está ok, ¿no? Tú tienes que revisar que esta información está ok. Y si, como tú me mencionas, evidencian que los equipos no están acreditados, por ejemplo, o los resultados no están saliendo a nombre de INACAL, probablemente, entonces, no te vaya a servir mucho. Y, obviamente, el OEFA te podría, cuando tú reportes tus informes de monitoreo ambiental, te indican, te pueden decir, esto de acá no cumple los estándares, no has cumplido. Para ello, tienes que revisar esa información y, obviamente, sancionar a la empresa con tus multas, con tus penalidades, o buscar otra empresa que te lo ejecute, para que, obviamente, en este caso, no tengas ningún tipo de sanción. Y, obviamente, ¿no? Acá no es que presente esto y, y después, acá hay una, una multa que puede hacer a tu empresa y, si no lo resuelve, probablemente, esto deslinde en un, en una sanción administrativa, ¿no? Para la empresa, en este caso. Y, después, las, las sanciones tú también puedes tenerla ante la empresa, dependiendo, tema contractual, ¿no? Pero con eso habrá resuelto tu consulta. ¿Cuándo determina la responsabilidad que sanción recibe la empresa? Puede ser administrativa o, dependiendo, ¿no? En este caso. José menciona, también está el equipo de trazabilidad, quien se encarga de efectuar estudios antes, durante y después de todo tipo de transporte. Sí, sí, hay un equipo que, me imagino, siempre está como parte de, si es que estamos hablando de un área ambiental, ¿no? De ahí, no, el señor Perrosón hizo nada para su leyenda de derrame que pasó en Mientanías, supone ningún plan de acción para que se haga así. Claro, tiene un plan de contingencia. Sugiero la lectura del informe que les menciona, estimado. Aún no, y la ley después de empezar a hacer lenta, es ya a veces debatir de la coyuntura que tenemos y ya no es un tema tanto técnico para nosotros, ¿no? Si hubiese tenido una mejor gestión por parte del resto, ¿se habría podido prevenir? Este caso, obviamente. Obviamente, ¿no? No hay que darle mucha vuelta, simplemente esa respuesta es puntual. David menciona, aparte, cómo se sobreguarda la pérdida de unas especies. En este caso, depende mucho de qué tipo de aspecto, cuál tipo de contaminante, ¿no? Y después con ello podemos darte algunos alcances, ¿no? Sergio me dice, hablemos un poco más de las mineras que contaminan el ecosistema de la población, caso Antamina, Puerto Guarme, caso muy emblemático que mencionas, el ferrol, ¿no? Que también por el tema, había ferrol, por el tema de las empresas pesqueras, también tenemos la anterior, ¿no? Cuando funcionó, todavía no estaba en funcionamiento, directamente el colector de Lima Sur, ¿no? La costanera también, o sea, tenemos un montón de ejemplos, genial, no hay problema, tocaremos mayores ejemplos en funcionamiento. Gracias por el comentario. Muy bien, entonces, viendo un tema de responsabilidad, como pueden ver, esto nace desde un tema, de un tema, se puede decir, antiguo, ¿no? Desde el año 1962, ¿no? La vía silvestre, en este caso en Maryland, en Estados Unidos, ¿no? Fue afectada por, en Estados Unidos, por el uso indiscriminado de algunos pesticidas, especialmente el DDT, que anteriormente era un contaminante que se utilizaba presente dentro de los pesticidas. Al día de hoy esto es sancionable, ya no se puede, ya no se puede, ya no se, ya no se indica de que esto fuera un componente activo de este tipo de químicos, al contrario, se pide que sea free DDT, ¿no? Al día de hoy hay otros componentes clorofluorocarbonados que ya no se utilizan y son más sostenibles, como el tema de la, de la tierra, ¿no? Por ello, el libro ayudó a generar un tema de legislación y conciencia pública, ¿no? Socialmente, se comprometió a la naturaleza, es un poco complejo, cuyas partes están intricadamente relacionadas, ¿no? En este caso, y obviamente tiene algunas consecuencias indirectas de cualquier acción, y son difíciles de predecir, y obviamente deben de ser vigilar, ¿correcto? Allí van haciendo el tema ambiental directamente sobre dicho tipo de alcance. Con respecto a los convenios y tratados internacionales que normalmente uno debe de cumplir, tenemos el protocolo de Montreal, ¿no? Principalmente relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, el convenio de basileas sobre movimientos transfronterizos de residuos peligrosos, el convenio de Estocolmo, ¿no? Sobre compuestos orgánicos persistentes, los famosos COPS, que justamente fue uno de ellos que, el cual dio pie a investigar un poco más de estos aspectos ambientales que se estaban generando, y obviamente después cómo ejecutar algunas sanciones, supervisiones, y hasta fiscalizaciones, ¿no? El convenio de Rotterdam sobre justamente el consentimiento previo, ¿no? En este caso, el cual tenemos, ¿no? Principalmente para el comercio de algunos componentes clínicos. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a avanzar un poquito, y después vamos a tener material visual, y después de ello resuelvo algunas preguntas, ¿ya? Obviamente sabemos que pueden ser muchas, tratemos de aprovechar el tiempo que tenemos, ¿no? También para ver nuestra sesión, ¿sí? Igual vamos a tratar de responder todas las que podamos, estimados alumnos, colegas, compañeros, ¿no? Yo sé que hay muchas consultas, comentarios, igualmente. A mí me encanta siempre esta retroalimentación, pero vamos avanzando, y con ello obviamente podremos directamente darle algunos alcance. A partir de ahí, vamos a hablar de uno de los convenios, ¿no? Que son, se puede decir, más importantes, como el convenio Basilea, el cual es un tratado ambiental global, que regula, ¿no? El movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula algunas obligaciones a las partes para asegurar el manejo ambientalmente racional de sus mismos. Obviamente, particularmente, su disposición. El convenio de Basilea fue adoptado el 22 de marzo de 1989, y obviamente entró en vigor el 5 de mayo del 92, y obviamente al día de hoy directamente se va a trabajar a nivel de componente de Minam y del Ministerio de Producción como parte de sus actividades y funciones, ¿no? Después el convenio de Rotterdam también nos dio pie a poder establecer nuestro marco normativo de legislación ambiental, ¿no? Y obviamente después de ello de supervisión y fiscalización, el cual fue aprobado durante la conferencia en Rotterdam del 10 al 11 de septiembre del 98, y obviamente puntos focales son el Ministerio de Ambiente, DIGESA, Senasa, ¿no? Principalmente para ratificarlo en el 2005, el cual hablaba de los componentes peligrosos, ¿no? Y en este caso los químicos y pesticidas que se utilizaban para ya no estar empleándolos, ¿no? Y con el convenio de Estocolmo, por ejemplo, se solicitó a nivel mundial el cese del uso de componentes como Aldrin, Clordano, Endrin, Eptacloro, DDT, Yeldrin, Mirex, Toxafeno, Hexacloro, Benceno, Bifenilos, Policlorados, PCBs, Bioxinas y Furanos, que son componentes muy cancerígenos, y los compuestos orgánicos volátiles nuevos que se estarían estableciendo, ¿correcto? A partir de ahí tenemos un tipo de declaración, que es la declaración de Río de Janeiro, que se decidió el año justamente 1992, pero previo a este concepto, vayamos un poquito a poder indagar un tema, un tema más puntual sobre la fiscalización ambiental. De repente este sea nuestro único material audiovisual que veamos, vamos a ver cómo vamos con el tiempo, pero igual vamos a compartir este material audiovisual que estoy seguro va a ser de mucha utilidad, después vamos a resolver las preguntas que puedan tener, sí, obviamente las más que podamos porque sabemos que tenemos un tiempo muy limitado, estimados alumnos, colegas, compañeros, este tema es muy amplio como para verlo en una hora y media, y estoy seguro que hay muchas dudas, muchos comentarios, pero tratemos de, trataremos de responder la mayoría de ellas, no en este caso, ¿sí? A partir de ahí vamos a ver este material audiovisual, el cual obviamente va a buscar compartir con todos ustedes algunos alcances técnicos justamente relacionados con la fiscalización ambiental, ¿sí? Así que prestemos atención al siguiente material audiovisual. Atención por todos. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo bloque de su programa Norte Minero, el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental creado en el año 2008, como un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, también es como un ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental en el Perú. Para más detalles con respecto a este tema, nuestro compañero Joel López Zamora se entrevistó con la bióloga Daisy Reyes Andrade, quien es jefa de la OEFA Cajamarca. Veamos. Hola amigos de Norte Minero, en esta ocasión nos encontramos en la organización OEFA, nos encontramos con la bióloga Daisy Reyes Andrade, que es la directora general de OEFA Cajamarca. Señora Daisy, muy buenos días, la bienvenida a Norte Minero. Buenos días Joel, buenos días a los espectadores del Norte Minero. Bueno, como ya me presentaste, mi nombre es Daisy Reyes y estoy a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en Cajamarca. El día de hoy conversaremos y conoceremos un poco qué es el OEFA, qué hacemos, qué hacemos como OEFA en Cajamarca. Sabemos que la OEFA es una organización muy importante dentro de nuestra sociedad y para tener un poquito más de conocimiento y para que el público televidente sepa un poco más de la OEFA. Señora Daisy, ¿qué es la OEFA y qué objetivos cumple dentro de la sociedad? El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental es un órgano adscrito al Ministerio del Ambiente, creado en el año 2008 conjuntamente con el Ministerio. Nosotros tenemos la función de fiscalización ambiental y de acuerdo a la 29.325 y a la Ley 30.011, el OEFA como ente rector tiene la función normativa y la función de fiscalización a entidades de fiscalización ambiental. Como ente normativo, nosotros emitimos ciertas normas que son de obligatorio cumplimiento en materia ambiental, tanto de los organismos, de las entidades de fiscalización ambiental como de nuestros administrados directos. Como entidad, como supervisión, como ente supervisora de las entidades de fiscalización ambiental, nosotros supervisamos a todas aquellas entidades que tienen funciones ambientales en los tres niveles de gobierno. Tenemos a nivel local, tenemos la supervisión a municipalidades provinciales y municipalidades distritales. A nivel regional, supervisamos a los gobiernos regionales que realizan la actividad de fiscalización ambiental o las funciones ambientales a través de las direcciones regionales. Por ejemplo, en el caso de Cajamarca, la Dirección Regional de Energía y Minas, la Dirección Regional de Producción, la Dirección Regional de Salud y ahora también la Dirección Regional de Turismo. Estas direcciones regionales son parte del gobierno regional y entonces nuestra actividad de supervisión al ente regional se realiza a través de estas direcciones. También supervisamos a las entidades nacionales como los ministerios, aquellos ministerios que no han trasladado la competencia de fiscalización ambiental a lo EFA. Nosotros supervisamos como por ejemplo al Ministerio de Vivienda que tiene la función de supervisión al tema de aguas residuales. También supervisamos a una entidad nacional como es la Autoridad Nacional del Agua que tiene funciones en materia del recurso hídrico. Como les decía, aparte de estas, o sea, como ente rector, ya expliqué las funciones en la rectoría y en el tema de supervisión a entidades públicas, también tenemos la supervisión a nuestros administrados directos. En la supervisión administrados directos a la fecha hemos asumido competencias en materia de minería, en materia de hidrocarburos, electricidad, industria y pesca. Son actividades que las venimos desarrollando de acuerdo al cronograma que nos han trasladado las funciones a partir del año 2010 cuando iniciamos con la actividad de supervisión a la gran y mediana minería. Como hemos podido escuchar, OEFA cumple un papel muy importante dentro de la sociedad, sobre todo con el tema de fiscalización. Señora Dizzi, en el tema de fiscalización, ¿cómo ustedes buscan cumplir los objetivos que usted ya nos ha mencionado? Tu pregunta tiene mucho que ver con el tema de las funciones que nosotros desarrollamos y que nos han sido encargadas a través de la 29.325 y la 30.011. A través de estas, nosotros tenemos el encargo de la supervisión, como decía hace un momento, a nuestros administrados directos, pero también a nuestras entidades de fiscalización ambiental. Entonces, son dos áreas bastante claras en las cuales nosotros ejercemos la función de fiscalización ambiental. ¿Cómo cumplimos con la función fiscalizadora que tiene el OEFA? Es a través de las actividades que tenemos establecidas en nuestro POY y en nuestro plan EFA. Son actividades de evaluación, son actividades de supervisión y son actividades de fiscalización. Nosotros realizamos evaluaciones. Dentro de las evaluaciones podemos hacer monitoreos integrales, monitoreos participativos, evaluaciones que nos van a permitir, esta actividad nos va a permitir realizar una evaluación de la calidad ambiental del área en la cual estamos, en la cual hayamos puesto el objetivo. Realizamos actividades de COSMA de supervisión. En las actividades de supervisión supervisamos tanto a los administrados privados como a nuestros administrados de entidades de fiscalización ambiental. Con respecto al tema de fiscalización, de entidades de fiscalización ambiental, hacemos una supervisión del desempeño ambiental de estas entidades de fiscalización ambiental. Y con respecto a nuestros administrados privados, supervisamos los compromisos ambientales establecidos en sus instrumentos de gestión ambiental y en la normativa general. Esto se realiza a través de supervisiones que pueden ser en campo o supervisiones que pueden ser en gabinete. También realizamos el tema de ya la parte en sí de fiscalización ambiental que viene a ser la última etapa, vamos a decirlo, de la fiscalización ambiental. Una vez realizado la supervisión, se determina cuándo está el supervisor tiene que sacar el informe de supervisión y donde se evaluará los hallazgos encontrados, si es que estos proceden, CONSMA proceden a ser, CONSMA, un tema de incumplimiento que pasaría a la dirección de fiscalización y sanción y donde ellos van a determinar o van a iniciar el procedimiento administrativo sancionador. Una vez que el supervisor, CONSMA, ha terminado de hacer la supervisión, el siguiente paso es el resultado, obtener el informe técnico legal donde se evalúan los hallazgos encontrados en la supervisión de campo. Una vez elaborado este documento, se va a determinar si los hallazgos han devenido en un tema de infracción. Si es que ocurre y ocurriera esto, pasa a la dirección de fiscalización para que la dirección de fiscalización pueda iniciar el procedimiento administrativo sancionador y le pueda dar también la oportunidad al administrado a que pueda tener su debido proceso donde ellos puedan hacer sus descargos correspondientes. Como podemos escuchar, OEFA tiene unas funciones muy importantes y de acuerdo a lo que nos señala la señora Deysi, ellos vienen realizando un trabajo progresivo durante todo el año y nosotros como programa minero queremos saber cuáles son las funciones de la OEFA y qué es lo que se realiza dentro del sector de minería. Una de las una de las actividades que nosotros supervisamos es como usted lo acaba de decir, es el tema de minería. Nosotros tenemos la competencia en gran y mediana minería en donde nosotros desarrollamos supervisiones a todos nuestros administrados de minería a nivel nacional. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos las supervisiones que corresponden de acuerdo a nuestro plan anual de evaluación y fiscalización ambiental en estas en estas supervisiones, estas supervisiones son supervisiones programadas, pero no solamente nos quedamos con supervisiones programadas, sino también realizamos supervisiones especiales, son que son aquellas que se desarrollan o se realizan a raíz de una emergencia ambiental. Los administrados en este caso de minería están obligados a reportar a la OEFA dentro de las 24 horas cuando ocurre un accidente, cuando ocurre un evento que no ha sido controlado y que tenga un impacto ambiental. Entonces, el OEFA, a pesar de que esta supervisión no esté programada en nuestro plan EFA, nosotros supervisamos de manera inmediata para poder determinar si el administrado está cumpliendo con las obligaciones ambientales establecidas en su instrumento de gestión ambiental, además de las actividades de supervisión que realizamos, también hacemos evaluaciones integrales, monitoreos participativos que tienen que ver con la actividad minera, debido a la complejidad de la actividad y a los conflictos socioambientales que puedan estar generando o que se han generado de la minería. En el OEFA estamos realizando evaluaciones preventivas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que tenemos un proyecto que ya está a puertas de empezar a realizar la etapa de explotación y la etapa de exploración, estamos nosotros realizando evaluaciones donde vamos a obtener una línea base de qué es lo que hay realmente en esa zona para poder hacer luego un comparativo o un contraste posterior a cuando se realice la actividad. Tenemos los monitoreos participativos donde, a raíz del grado de conflictividad que puede haber o por el tema de denuncias que esté ocasionando la actividad minera, hemos recepcionado en muchos de los casos varias denuncias, por ejemplo, en el tema de Cajabamba, el tema de Shabuindo, participación o descontento por parte de la comunidad y entonces estamos realizando ahí, hemos realizado un monitoreo participativo con la comunidad donde el OEFA realiza el tomas de muestras de suelo, de agua, hace evaluaciones de calidad del aire, pero también con la participación de la comunidad, ¿no? Y donde nosotros solicitamos la participación de la comunidad para que sean parte de estos, que sean testigos de lo que nosotros podamos encontrar en estas evaluaciones, ¿no? Y allí hay que separar, por ejemplo, el tema de la participación de la ciudadanía, en el tema de los monitoreos y en el tema de las supervisiones, ¿no? En la ciudadanía puede, la ciudadanía y la comunidad puede participar en los monitoreos participativos, pero más no puede participar en el tema de supervisiones, por ejemplo, ¿no? Que es una función que le corresponde netamente al OEFA. Señora Deisi, ¿cuáles son las actividades complementarias que cumple OEFA? Bueno, podríamos indicar el tema del servicio de denuncias ambientales que tiene el OEFA a nivel nacional, mejor conocido como conocenada, donde el OEFA recepciona todas las denuncias que tengan, este, que tengan que ver con temas ambientales, y estas denuncias pueden hacerse a través de las oficinas desconcentradas, que el OEFA tiene 24 oficinas desconcentradas a nivel nacional, y a través de sus oficinas de enlace. También en la oficina central del OEFA en Lima, estas denuncias pueden hacerse de diferentes formas. Pueden hacerse a través de una llamada por teléfono, pueden hacerse presentando un documento en alguna de estas oficinas desconcentradas o en la sede central, pueden hacerse de manera presencial. Vienen las personas y expresan con la necesidad o el deseo de querer hacer una denuncia por un tema X, que sea un tema ambiental. ¿Qué se les pide para hacer una denuncia ambiental? Lo que necesitamos es que nos den la ubicación del lugar donde se está causando el impacto al ambiente. Como les decía, las denuncias ambientales pueden ser registradas de dos formas, con reserva de identidad y sin reserva de identidad. Con reserva de identidad, aquellas personas que tienen cierto temor... Muy bien, estimados alumnos, bueno, hoy vemos que es un poquito, se puede decir, largo. Vayamos a ver otro material audiovisual, ¿no? Creo que este es mucho más corto, porque ya se está yendo un poco a lo largo, ¿no? En lo que corresponde a la temática. Sugiero, por favor, y por favor, pido la responsabilidad del caso, que no estén anotando nada en la pantalla, porque está habilitado para que cualquiera pueda manipular. Y le voy a agradecer que tengamos la responsabilidad del caso y que no estén anotando nada en la pantalla, por favor. ¿Sí? Terminamos este material audiovisual, respondemos preguntas y volvemos a la exposición. Atención, por favor. A fin de garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, existe la fiscalización ambiental. Hoy te explicaremos cómo se realiza esta importante tarea y cómo la fiscalización ambiental es el mecanismo más efectivo para proteger el ambiente. La fiscalización ambiental sirve para asegurar el cumplimiento de obligaciones ambientales que se encuentran en los estudios de impacto ambiental y en la legislación peruana. Si revisamos las normas ambientales, la fiscalización ambiental se entiende en dos sentidos. El primero, que llamaremos sentido amplio, comprende tres funciones. La función de evaluación, que nos permite hacer mediciones para controlar los niveles de contaminación del agua, aire o suelo, y así asegurar que su acumulación no daña la salud de las personas ni nuestro ambiente. La función de supervisión, que nos permite verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de diversas actividades económicas, como la minería, energía, pesquería e industria. Además, nos permite vigilar que las entidades públicas cumplan sus funciones en materia ambiental, como las municipalidades, que deben controlar la adecuada disposición de basura en sus distritos. Y finalmente, la función de fiscalización, que permite sancionar a los infractores ambientales y aplicar incentivos para promover las buenas prácticas ambientales. Por otro lado, el sentido estricto de la fiscalización ambiental faculta al Estado para investigar si se ha cometido una infracción ambiental, a fin de remediar el daño ocasionado o sancionar dicha conducta. Esta gran tarea es una responsabilidad compartida por diversas instituciones públicas, conocidas como entidades de fiscalización ambiental, las que pueden ser de ámbito nacional, como algunos ministerios, regional, como los gobiernos regionales, y local, como las municipalidades. El OEFA verifica que esta responsabilidad compartida se cumpla en todo el país. Por ello, vigila el adecuado desempeño de las funciones de fiscalización ambiental por parte de estas entidades. Recuerda, el OEFA garantiza que las actividades económicas en el país se desarrollen en equilibrio con el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano. Muy bien, entonces volvamos a nuestra sesión en estos momentos y con ello poder responder algunas consultas. Lo voy a tratar de hacer lo más puntual posible, estimados alumnos, colegas, compañeros, porque como bien saben, nuestro tiempo a premio. Así que voy a procurar, en este caso, responder. Bueno, vamos a ver donde nos quedamos más o menos. Para que de ahí, obviamente, podamos detallar. A ver, vamos a ver algunas preguntas directamente que hayan habido durante estos momentos. A ver, creo que lo dejé más o menos por aquí. Sí, porque hay varias preguntas. Acá, acá me quedé. Jordi mencionó, ¿por qué cree que el ANA reconoció a Repsol con el certificado azul sabiendo que han contaminado el agua? ¿Cree que fue un buen reconocimiento? Bueno, es una pregunta más que nada de opinión. Pero, en este caso, Jordi, si uno verifica el proyecto que el ANA reconoció justamente con el certificado azul, es decir, una correcta gestión de los recursos hídricos y ningún tipo de contaminación dentro de los procesos que han sido evaluados, es para un proyecto que está en Cusco. No es para el proyecto de la Pampilla, ¿no? La Pampilla, si bien es cierto, es el mismo titular Repsol, sabemos lo que ha hecho, lo que ha hecho en ese lugar, se puede decir, el cual es responsable y nadie le va a quitar ello. Hay otros proyectos donde probablemente hay otros profesionales y también han seguido todos los lineamientos del caso para que tengan esta acreditación, que es un procedimiento que establece el ANA, que entrega de una, se puede decir, una vez al año, aquellos proyectos sostenibles como componentes de recursos hídricos. ¿Correcto? Y el reconocimiento, mientras haya cumplido los estándares que establece el ANA, obviamente lo va a otorgar, pero es obviamente, y esto de repente para información de todos, para un proyecto que justamente está en la región Cusco, no para el proyecto de la Pampilla, ¿sí? Espero que con eso haya quedado un poco más claro el alcance en este caso, ¿no? ¿Qué sanciones tiene una empresa en caso de contaminar el ecosistema? Hay muchas sanciones, hay desde temas administrativos, como ya vimos en los videos, hasta componentes legales, ¿no? Mínimamente, por contaminar un ecosistema, hay multas, y tú lo puedes ver a mayor detalle en el Reglamento de Supervisión Ambiental del OEFA, pero estos no bajan de 50 hasta pueden llegar 500 hídricos. ¿Correcto? O sea, sin rango, obviamente, lo ha ido aterrizando. Hablaré acerca del Acuerdo Escazú. Bueno, María, en este caso el Acuerdo Escazú no está dentro de los alcances de supervisión y fiscalización ambiental, porque viene a ser un tema más que nada de evaluación ambiental, de esos temas sociales, ¿no? No lo tengo dentro mapeado de ello, pero sí, este, de repente en una estudiante sesión, sería importante, lo voy a coordinar con la área académica, para tocar esta información dentro y poder hacer una presentación, no solamente Escazú, sino de todos los convenios internacionales que tenemos, que de repente puede ser de interés, ¿sí? Gracias. En este caso, Arnaldo, ¿qué pasa con el deslizamiento de reales mineros causados por causas naturales? Si, obviamente, como dijimos anteriormente, ya lo hemos detallado. Si se confirma de que fuese por causas naturales, y obviamente, que por esas causas naturales se pudieron prever, porque no sé qué, ah, ya, se cayó el cerro, pero si yo pude prever que se caiga el cerro, o sé que esto va a suceder por temas de tiempo, por línea de base, etcétera, y si no activé las medidas de contingencia y de prevención del caso, tengo responsabilidad. Pero si fuese de una manera espontánea, de la nada, por un deslizamiento sísmico, por un movimiento sísmico, entre otros, probablemente ahí no habría ningún tema de responsabilidad, ¿no? ¿Les cobra una penalidad a la empresa por cada tipo de incidentes que cometan, o tenga durante la carga o descarga? Sí, hay más que penalidad, sanciones, ¿no? Penalidad tú cobras cuando tú a la empresa dentro de un contrato, o a un contratista, o a un tercero, tú le ejecutas una penalidad por no haber ejercicio, las actividades en función del contrato. Por lo tanto, si es que habla de sanciones, hay sanciones por carga, descarga, por no tener las licencias, por no tener el instrumento ambiental, etcétera, ¿no? Hay varios componentes. Si tengo una empresa que haga el recojo de residuos sólidos peligrosos, pero no lo llevo a un lugar dictado, sino a un botero conocido, ¿tengo responsabilidad con empresas? Sí. Eso está dentro del reglamento de la ley de gestión integral de residuos sólidos. En este caso, en el artículo 30, me parece que habla, si tú, sabiendo, por dolo, con negligencia, sabiendo que una empresa no lo está llevando un relleno sanitario, y tú no contratas una empresa, pero ahora te lleves un relleno sanitario, y tú no presentas después tu manifiesto, tu declaración, o entre otros documentos probatorios, eres parte de, y por un tema de responsabilidad, en día ya tienes sanciones. Para lo cual está el ente regulador de LOEF. Para lo cual está, o para que está el ente regulador de LOEF, entiendo de repente por ahí va tu consulta, ¿no? Para, como su mismo nombre, realizar control, evaluación, fiscalización, y por último, determinar sanciones a nivel administrativo. Si los residuos que maneja un hospital termina un relleno sanitario, ¿tendrá alguna multa desde el hospital o la empresa operadora? Si es un relleno sanitario y los residuos son no peligrosos, no hay ningún problema. Si es un relleno sanitario y son residuos hospitalarios no peligrosos, no hay ningún inconveniente. Pero si son residuos peligrosos, y obviamente, si lo dejan entrar en un relleno sanitario, porque no deberían, ¿no? Si no, también hay sanciones para relleno. Directamente tendría que trabajarse con un relleno de seguridad. Si no, obviamente hay sanciones. Las diapositivas me parece que sí las van a pasar. Obviamente no, ya lo tiene la de Académica. Me imagino que cerrando la sesión podría pasar, ¿no? Sí, sí, van a pasarle las diapositivas, ¿no? Y creo que ahí mandaron un drive. Creo que por ahí lo podrán descargar, ¿no? Está en la página de Facebook, ahí lo pueden descargar. Sí, exacto. Sí, ya hay más o menos, ya están dando algún alcance. Bueno, sí se escuchó, ¿no? En este caso. Evaluación, creo que pueden coordinar con el área académica, si no es una consulta. Bueno, gracias Kelly por tu participación. Ahí más o menos están interactuando entre ustedes. Ya, acá me dicen que bloqueé la opción de anotación para que no hayan claro. A ver, ahora lo pongo y ahora lo voy a colocar para que ya no tengamos ese problema. Listo, ya está. Muy bien. Y acabamos algunas consultas, que ya vamos cerrando la parte de consultas de estos momentos para continuar con nuestra sesión. ¿Y qué es lo que pasa si la organización no da a conocer que hubo algún tipo de contaminación dentro de las 24 horas? También. Obviamente, si no notificas después durante las supervisiones o evaluaciones que pueden hacer a tu empresa, directamente van a revisar este tipo de evidencias. Pueden hacer muestras, análisis. Pueden ser denunciados también a través del aplicativo de denuncias de OEFA. OEFA, siempre hay una forma de poder enterarse, ¿correcto? Y obviamente, si es que esto sucede así y no lo notifiques, hay una sanción de por medio. ¿No? Una sanción de por medio. ¿Por qué? Porque estás incumpliendo lo que establece la normativa del Reglamento de Supervisión Ambiental y por alimento también lo que establece tu plan de contingencia aprobado. ¿OEFA es una institución autónoma? No. Depende del Ministerio del Ambiente. Es un órgano adscrito. Si hablamos presupuestalmente y también administrativamente, sí es autónomo. Pero económicamente depende directamente del Ministerio del Ambiente. Es un órgano adscrito. Sin y al cabo, el Ministerio del Ambiente es quien constituye, quien amplía con respecto a todos los alcances de dicho sector. ¿Cuáles son las preguntas claves? Bueno, Miguel, ahí tienes que revisar nuestra sesión. Mariela menciona, Buenas noches, ¿dónde denuncias sobre la más la disposición de recesión de un inscrito? Sí, acá puedo pasarte la... Acá tengo el link, creo que me parece guardado. Acá está. Tiene un aplicativo, también hasta por aplicativo del OEFA, ¿no? Un apps que puedes descargar, ¿no? Sugiero que lo puedan estar descargada hasta el celular y con eso pueden registrar sus denuncias. Igual lo comparto a través de este chat para que, bueno, acá como Mariela lo está pidiendo, ¿no? Lo pueden tener y obviamente con ello puedan realizar alguna denuncia si fuese pertinente o puede ser el chat. Sí, ahí ya lo compartí, estimados. Alumnos, compañeros, escuelos, ¿no? Sí, y ahí pueden directamente juntar fotografías y la denuncia puede ser con sus datos, si el que quisiese, o también puede ser anónimo, ¿no? Si uno de repente quiere decir, oye, no quiero que me involucren, no quiero tener inconvenientes, o esta empresa está contaminando, pero me puede coccionar, ¿no? La denuncia también puede ser anónimo, ¿no? ¿No pasaría el link del primer video? Ya, sí, lo voy a pasar a la área académica para que se lo pueda pasar a todos ustedes. ¿Quién fiscaliza malítimamente la descarga de petróleo? Más que nada, más que descarga, las operaciones justamente de carga, descarga, tienen que contar con un instrumento ambiental y esta fiscalización es por parte del OEFA, porque es un componente de hidrocarburos, ¿no? Ahora, si me habla directamente de, se puede decir, los barcos que justamente son petroleros, entre ellos, la Marina Guerra Perú, el DICAPI, son los entes encargados que se encargarían de verificar las embarcaciones, ¿correcto? Hernando menciona, ¿de qué forma podría ayudar a la OEFA en la solución de los problemas generados por la población en el desarrollo de los proyectos mineros generalmente? ¿De qué forma podría ayudar la OEFA en la solución? Más que nada, la OEFA establece sanciones, ¿no? Y muchas veces, cuando hablamos de que, por ejemplo, hay una minera que está contaminando con descargas sin ningún tipo de control o tratamiento, ¿no? Y obviamente esto daña las plantaciones de las personas, puede generar una contaminación, casos como el de Loroya, como el de Pasco, que ya son muy conocidos, ¿no? Y obviamente hemos visto que ha sucedido a lo largo de los años, ¿no? En este caso, lo que hace la OEFA es verificar ello y si es que hay un tema de responsabilidad, ejercer alguna sanción, ¿correcto? Estas sanciones van a devenir en algún tipo de componentes administrativos legales, que va a ser, obviamente, que principalmente la empresa tenga mucho más alcance, mucho más sanciones, y afectando el bolsillo, como se dice, recién ahí es cuando aplica medidas correctivas o preventivas, y obviamente, uno va a preferir siempre pagar 10 UITs, 20 UITs, versus pagar 50, 100, ¿no? 800 UITs que puede llegar, pero podría llegar, o sea, esto depende mucho del impacto que se esté generando, ¿no? Muy bien. Anderson, si en el caso de la OEFA supervisa una OEFA, que es una municipalidad distrital, y esta esté fallando en su fiscalización, ¿cómo procede como OEFA? Como con cualquier tipo de administrado. Hay un informe de sanciones, el cual se remite, obviamente, al administrado, en este caso es la OEFA distrital, o provincial, dependiendo, ¿no? En este caso, y si las observaciones, las cuales tienen que levantar, si no, obviamente, esto va a ser sancionado, y ustedes me dirán, ¿pero qué? ¿Una empresa va a multar a otra empresa? Lo puede hacer, pero normalmente lo que hacen es, como el tema, y hay funcionarios, y hay responsabilidades administrativas, estamos hablando de sanciones, ¿no? Principalmente pecuniarias, y también hasta pena de cárcel para los funcionarios, ¿correcto? En este caso, si un gerente no hace las medidas del caso que te piden los informes de OEFA, y a pesar de reiterativos, no han levantado las observaciones, este gerente va a ser denunciado, probablemente el alcalde también, ¿no? Y eso sí, de ahí sí puede traer algún tipo de cola y responsabilidades más adelante, con el órgano de control interno, con la Contraloría, y después con la Fiscalía, si fuese acá, ¿sí? Muy bien. Erick menciona, es posible que la Fiscalía ayude a mejorar el ambiente de un trabajo que, de un trabajo que está contaminado, más no solucionarlo. Más que solución, la Fiscalía establece ciertos tipos de, si hablamos, ya estamos hablando de un tema administrativo, sino un tema legal, Fiscalía va a establecer sanciones, responsabilidades, y dentro de la, del dictamen que éste pueda tener, también puede establecer medidas de corrección, ¿no? de descontaminación, si fuese acá. Correcto, así que pueden ser todos, porque es un tema legal, ¿no? Tú lo tienes que hacer, acá no es que, no, no, no voy a hacer, o lo voy a hacer de manera parcial, no, ahí tienes que hacerlo todo, ¿no? Helen menciona, ¿cómo se puede crear una EFA a nivel local? No se crean, los gobiernos locales son EFAs a nivel local, ¿correcto? Los gobiernos locales estamos hablando de municipalidades, distritales, ¿correcto? Espero que con eso haya quedado más claro. ¿Dónde conseguimos informe Repsol? Bueno, en Google pueden colocar informe, sanciones OEFA, ¿no? Pueden buscar también los informes, también del colegio de ingenieros, ¿no? Entre otros, por ahí más o menos pueden tener esa información. Ronaldo menciona, ¿cómo son los residuos de seguridad? Residuos de seguridad, me imagino que será relleno de seguridad. Los rellenos de seguridad son infraestructura de disposición final de residuos sólidos establecidos en el marco del decreto legislativo 1278 y su reglamento, ¿no? Sugiero que lo lean, que lo escriban, principalmente orientado para la, en ese caso, disposición final de residuos sólidos peligrosos. El concepto es mucho más amplio, pero he tratado de minimizarlo lo más que se puede. Moli, buenas noches. El Perú tiene una cantidad de regulación de residuos sólidos peligrosos porque hay mucha basura en el mar, específico de plásticos y institución que lo regula. Mira, Nelly, podemos hablar de mil temas, pero nosotros mismos, las personas que estamos de pie, contaminamos, cuando vamos a la playa con una botella, se termina en cuerpos de agua, directamente es la, la falta de costumbre, las empresas también contaminan, todos contaminamos, ¿no? El tema acá es un cambio de actitud global, ¿no? Directamente, y si hablamos más que regular del tema de residuos sólidos peligrosos, tenemos una normativa, ¿no? En este caso, el decreto legislativo 278 y su reglamento y sus modificadores. ¿Quién es el excelente rector? El Ministerio del Ambiente. ¿A través de quién? Dirección General de Residuos Sólidos. Eh, hablando del sector minero, ¿la EFA tiene alguna relación con la DREM? La DREM son entidades de evaluación, en este caso, y supervisión dentro de su alcance, ¿correcto? Más no, o EFA tiene algún tipo de alcance, y esto depende mucho de cuáles son los alcances, ¿no? ¿El DREM es una EFA? Sí, porque es de gobierno regional, ¿no? En realidad, todo el gobierno regional es una EFA. En caso de que quiera tomar muestras de un área, mi cargo encargado tiene que contar con una orden judicial. En caso de que quiera tomar muestras de un área a mi cargo, habría que ver cuál es tu área, si tiene algún problema legal, de repente no es, no te corresponde esa área, ¿no? Tendrías que tener, darme más contexto, ¿no? Para darte algún alcance en este caso, pero sí, más que orden judicial, probablemente alguna autorización si el terreno no te pertenece, ¿no? O el lugar no te pertenece. Cuando se debe informar de emergencia ambiental, entiendo que debe ser dentro de cuatro horas, pero si estas son pequeñas y nada significativas, y también se debe informar si en el caso no con grande de esa emergencia. Emergencia ambiental es cuando hay un tipo de contaminación hacia los componentes ambientales, aire, agua, suelo, ruido, si hay una afectación, ya hay un intermedio. ¿Correcto? Muchas veces por falta de personal no se abarca una supervisión en tu país. A veces no hay oficinas en algunas ciudades. ¿Correcto, no? Está muy bien tu comentario, es una realidad. Pero siempre la empresa infraestructura apela o en qué caso apelan. Normalmente siempre van a apelar, uno no quiere pagar una sanción, ¿no? Probablemente va por la parte más fácil. Lo dejo por qué canal publica los lineamientos y normativas ambientales por sus redes sociales y su página web. Por ahí te sugiero verificar, ¿no? En caso de que un río está contaminado, Autoridad de Municipalidad tiene conocimiento de esto como autoría UEFA, cómo puede actuar al respecto. Bueno, ahí ordenaría al gobierno local, ¿no? También a la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Con su asesoría puedan realizar la remediación de esta contaminación y ver quién está contaminando. Si fue un tercero involucrado, probablemente la UEFA sí actuaría de oficio, vería quién es la fuente de contaminación y aplicaría sanciones. ¿Correcto? Buenas noches. Si una empresa municipal contamina, por ejemplo, una quebrada de agua limpia a una vereda que le pertenece a un municipio, ¿qué sucede con la empresa? Incluyendo que el alcalde de este municipio lo sepa. Obviamente hay un tema de sanción, en este caso Juan. Directamente, si es que está contaminando y tú lo denuncias, probablemente la UEFA tendría que intervenir y el gobierno tiene que dar algunos alcances. Y a pesar de que el alcalde lo sepa, tienen que tener alguna responsabilidad. Se ve muchos casos donde la acumulación de la cultura orgánica a través de UEFA que podemos hacer con interesados en el tema, realizar componentes de compostaje, sugerencia, ¿no? En este caso. Voy a tratar de responder rápido para abarcar por qué. Ya tenemos que volver a nuestra sesión. Y dentro de las denuncias que se pueden hacer incluir el de contaminación sonora, correcto. Sí, también está incluido el de contaminación sonora. En caso del desastre ambiental que hubo parte de la municipalidad de sólidos en el vivero de PRO, ¿cómo quedó? Se puso una multa. No sabría decirte en qué habrá quedado. Sé que hubo un tema de un incendio, ¿no? En ese caso. Y también que se estaba disponiendo residuos sólidos, ¿no? Un tiempo por ahí. No sé en qué podría haber. Te sugiero ver la página web directamente de la UEFA o consultarlo a través de transparencia y ellos te van a tener que responder para ver qué sanciones. ¿Qué sanciones hay para aquellas plantas pesqueras que generan residuos pero en una zona urbana? Ahí está tipificado dentro del reglamento justamente de protección ambiental, ¿no? De la UEFA, que sugiero verificarlo, pero las sanciones si no hay un tratamiento y son descarga directa, son altos, ¿no? ¿Correcto? Más que contaminación, sonar el límite máximo de producción, no, es ECA. Lo que tenemos a nivel de ruido ambiental es ECA y el MP sí para áreas donde están los aeródromos o aeropuertos, ¿sí? Muy bien, listo, entonces continuamos con nuestra sesión para cerrarlo porque si no, obviamente estoy seguro que hay muchas consultas y comentarios y obviamente si no, no vamos a acuera, vale. Muy bien, la Convención de Río del año 1992 estableció, ¿qué cosa? Algunas declaraciones sobre el medio ambiente y como su palabra misma lo dice, desarrollo. ¿Qué otros convenios también no se tiene? Convenio de diversidad biológica, ¿no? El convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la ISO 14001 del año 1996, ¿no? También tenemos algunas regulaciones ambientales con algunas autoridades sectoriales, ¿no? Autoridades transversales, autoridades locales, ¿no? Entre otros, ¿no? Directamente. También como parte de las componentes que vamos a tener la regulación, ¿no? Ya hemos visto cuáles son EFAs locales, EFAs provinciales, EFAs regionales y EFAs nacional que vienen a ser el ojo, ¿no? Y también las EFAs que son instituciones, ¿no? Como el Ministerio de Transportes, por ejemplo, ¿no? También viene a ser una EFA, ¿no? Institucionalidad ambiental se queda perdido por tener un esquema sectorizado de regulación normativa dispersa y abundante, ¿no? Es un tema de que todavía el tema ambiental no está centralizado, está en varios lugares y obviamente no se abarca de la mejor manera. Hay competencias superpuestas en las entidades estatales, correcto, ¿no? No es algo que sea falso. Y a partir de la creación del Ministerio del Ambiente en mayo de 2008 se reestructuró el marco institucional ambiental en nuestro país. Con el marco legal vigente, el organismo del sector ambiental viene a ser minan ¿a través de quién? Ya lo conocemos, ¿no? Para ello se establecen algunas estrategias de modernización de gestión ambiental, de certificación, ¿no? En este caso y otros componentes, ¿no? La primera generación y la segunda generación, ¿correcto? En este caso se da la evaluación ambiental sectorizada, ¿no? Y después tenemos la fiscalización ambiental sectorizada, teniendo una evaluación ambiental centralizada en una sola autoridad y en este caso el CENACE y la fiscalización ambiental centralizada en una sola autoridad ambiental que viene a ser OE. ¿correcto? Tenemos a partir de ahí algunas jerarquías normativas que hay que respetar y hay que mantener a unos niveles, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional tenemos justamente las leyes, ordenanzas, otros decretos supremos, resoluciones ministeriales, ¿no? Y también entre otros tipos de sistemas. Constitución política, leyes orgánicas, ¿no? De tratados internacionales, ¿no? En este caso también tenemos directamente la ley de Congreso, decreto legislativo, decretos de urgencia, decretos de ley, normas reglamentarias de alcance nacional, normas nacionales, entre otros. Después, a nivel regional, ordenanzas regionales, ¿no? En materia de la competencia, normas reglamentarias de alcance regional, ¿no? En algunas otras que son regionales específicas, ¿no? Nivel local para las ordenanzas municipales en materia de competencia y normas reglamentarias de alcance municipal y entre otros, ¿no? Tratados sobre derechos humanos, la constitución política del país, leyes orgánicas, entre otros. Y a partir de ahí tenemos una normativa donde el cual parte de la ley general del ambiente, la 28.611, ¿no? O en algunos principios. El de sofinibilidad, que ya hemos tocado, el de prevención, el principio precautorio, ¿no? La internalización de algunos costos y la responsabilidad ambiental, ¿no? En este caso es importante mencionarlo, ¿no? Donde, en donde no tenemos ningún tipo de componente externo o fuera de dicho alcalde, ¿correcto? Después, vamos a poder establecer algunos alcances y derechos en el marco de la ley general del ambiente para el acceso a la información ambiental. Toda persona tiene el derecho a acceder de manera adecuada y oportunamente a la información pública sobre políticas, normas, medidas y otras actividades que pudieras afectar de manera directa o indirectamente a la salud e integridad del ambiente o recursos natural. ¿Y qué derechos a la participación? Toda persona, como se menciona, tiene derecho a participar responsablemente en el proceso de que se toma de decisiones para aplicar políticas y medidas relativas al ambiente y recursos naturales que se adapten en cada uno de los niveles de gobierno. Otro derecho que tenemos es el acceso a la justicia ambiental, la cual es toda persona que tiene derecho a una rápida acción sencilla y efectiva en defensa del ambiente y los recursos naturales ante las entidades administrativas y jurisdiccionales. ¿Qué sanciones establece, por ejemplo, de manera global, no el reglamento de sanciones en este caso o el cuadro único de sanciones que establece el OEF, sino la ley general ambiente. Habla de las amonestaciones, multas no mayores a 10.000 UITs, imagínense si hay UITs casi aproximadamente 4.000 soles, en este caso, estamos hablando vigente de la fecha en la que se compra el pago, ahora de 30.000 UITs, de comiso temporal o definitivo de objetos, instrumentos, aspectos, sustancias, desempleadas para la comisión de la infracción, paralización de la actividad causante de la infracción o suspensión o cancelación del permiso, licencia de funcionamiento, concesión o cualquier autorización por un cierta. En este caso, pueden llegar a estos extremos y obviamente la clausura parcial o total, temporal o definitiva de local o establecimiento presencia de funcionamiento activa, dentro de la ley general y conociendo ello, ya podemos aterrizar un poquito sobre el concepto de fiscalización ambiental, el cual en sentido amplio se ve como el macro proceso. ¿Para qué en este caso? Para que con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, tenemos el tema de evaluación, de supervisión, de fiscalización, la aplicación de algunos incentivos, en función de qué, de la potestad sancionadora que pueda haber. En sentido estricto, puede entenderse como el poder que tiene el Estado para imponer algunas sanciones. ¿Por qué? Por el incumplimiento de algunas obligaciones ambientales. ¿Correcto? La fiscalización ambiental posterior posee un control previo, principalmente de la certificación ambiental y la fiscalización ambiental para el control específico. ¿Correcto? A partir de ahí, tenemos una supervisión a cargo del OEFA, ¿no? En este caso, la supervisión que puede ser directa, el saludo administrado bajo el ámbito de su competencia, ¿no? Y a las entidades de fiscalización ambiental como ente rector del CINEF. ¿Correcto? A partir de ahí, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, también denominado CINEFA, tiene dos componentes, OEFA y las CEPAS sectoriales. Las CEPAS, ¿no? Ejercen funciones con independencia funcional de la OEFA. Tenemos a nivel nacional algunos ministerios, ¿no? Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transportes, entre otros, regional, los gobiernos regionales, ¿no? Y local, tenemos municipalidades tanto distrital como provincial. ¿Correcto? Y a nivel nacional, el ente rector viene a ser la autoridad técnico-normativa a nivel nacional que regula, ¿qué cosa? La fiscalización ambiental y verifica el ejercicio por parte de las EFAS, ¿no? Teniendo un enfoque de supervisión, ¿no? Con jornadas de capacitación a los funcionarios públicos trasladando experiencias para que obviamente ejecuten sus actividades en el marco de sus competencias? Porque si no lo utilizan de esa manera, como ya mencionamos, hay algunas sanciones y obviamente no es que sean sanciones, lo inhabilita trabajar en el Estado hasta por 10 años, por ejemplo, ¿no? Como mínimo. Y eso es importante que tengan siempre el alcance y la importancia que se le tiene que dar el alcance que se le tiene que dar al sector justamente de supervisión, ¿correcto? Y también la supervisión dentro del reglamento de supervisión que deben de tener las EFAS o las entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Directamente vamos a establecer algunas que regulan, ¿no? Como se menciona, ¿no? En este caso, la función supervisora de las entidades de fiscalización ambiental. ¿Con qué? Con la finalidad de asegurar que estas entidades ejercen sus funciones de fiscalización ambiental de manera que cosa eficiente y eficaz de ambas maneras, ¿correcto? ¿Qué viene a ser una EFA? Obviamente, por disposición legal, podrá ser considerado un órgano del INI de la entidad que se encuentre facultando para realizar algunas funciones de fiscalización ambiental. Por ejemplo, ICAPI, Dirección General de Minerías, son algunas de las cuales estaban en su momento o que formaban parte de dicho alcance, ¿no? Ya han ido evolucionando en función dentro de sus disposiciones o alcance normativo. ¿Correcto? ¿Cuál es directamente sería la modalidad de supervisión que va a tener la EFA? En este caso, según la oportunidad, pueden ser regulares, que se realiza de acuerdo a lo que está programado de manera anual en los plan EFA, que es el plan EFA, el plan de evaluación y fiscalización ambiental, que tiene cada sector, tanto una EFA como el mismo EFA que tiene un plan EFA y tiene un cronograma de trabajo y hay supervisiones especiales como lo que fue el derrame de hidrocarburos en la Pampilla, que ya sabemos que ejecutó, ¿no? Y se realiza en fecha no programada y en función de las denuncias presentadas o ante algunas situaciones de presunto incumplimiento de funciones por parte de las EFA, ¿no? Y en este caso, también por desastres ecológicos, ¿no? según el lugar, van a poder ejecutar supervisión a nivel de campo y supervisión documental, ¿no? Se realiza en el ámbito geográfico de competencia de las EFA, con dependencias y o instalaciones que pueden incluir visitas a algunas zonas comprendidas en la fiscalización ambiental, ¿a cargo de quién? De las entidades de fiscalización ambiental. Y se realiza desde el EFA y consiste en el requerimiento de análisis de la información documental. ¿Qué alcances tenemos en función justamente de esta componente supervisora? Funciones de fiscalización ambiental ¿a cargo de quién? De las EFA. Realizar las acciones de seguimiento y verificación del desempeño y con eso establecer procedimientos para la entrega de reportes, informes técnicos y otra información necesaria. ¿Qué alcance vamos a tener? Tienen que publicar periódicamente los resultados de las supervisiones, esto lo encuentran en su página web de lo EFA, ¿no? Y a través de los mecanismos que establezcan para ese efecto. Y las EFA son autónomas, quiere decir que cada uno tiene su alcance, pero obviamente sin perjuicio de cumplir lo que el EFA como ente rector pueda solicitar. Si una EFA está haciendo mal sus actividades, su supervisión, obviamente tú puedes no solo denunciarlo, sino notificarlo a la EFA y obviamente ellos tienen que verificar si es que se está ejecutando de la mejor manera. Comunicar al órgano de competentes del Sistema Nacional de Control, en este caso el OTI, órgano de control interno, si es que en el caso hubiese algún incumplimiento en las funciones de fiscalización ambiental. La municipalidad no me hace caso, he presentado mi documento. Directamente ellos deben de ver de que no dispongan residuos en la calle. Obviamente, si es que no lo está haciendo, todo ciudadano o persona natural tiene la facultad de poder comunicar al órgano de control interno de dicha entidad, ¿no? Porque eso es una responsabilidad. También se tiene que comunicar al Ministerio Público a través de la Procuraduría Pública de la OEFA los hechos que corresponden detectados en el ejercicio de funciones supervisores principales, ¿no? Como dato, por ejemplo, en la libertad, ¿no? Se han hecho un total en el año 2018 un total en la municipalidad provincial 13 supervisiones, ¿correcto? La distrital 40 supervisiones y a nivel regional 2 supervisiones. ¿Por parte de quién? Del OEFA principalmente, el ente rector, ¿no? 55 siendo para todo el año 2018. ¿Correcto? ¿Cuáles son los principales problemas detectados en alguna supervisión? Solo algunas entidades de fiscalización, es decir, algunas EFAs tienen un plan EFA, es decir, los demás están a la deriva. Después tenemos el incumplimiento de algunas actividades, ¿correcto? de fiscalización ambiental. No se cuentan con equipos para efectuar la fiscalización, por ejemplo, hay una denuncia de ruido, pero la municipalidad no tiene sonómetro. Obviamente no vas a poder ejecutar ninguna evaluación. La carencia de personal capacitado en el ejercicio de funciones, ¿no? Probablemente necesitas un evaluador de contaminación lumínica, pero no lo tienes. Ahí vas a tener que buscar un profesional capacitado o con el que tú tienes, puede trabajarlo, pero obviamente por su experiencia, por su perfil profesional, probablemente no lo haga de la mejor manera, ¿no? Y en el marco de la supervisión, las CEPA deben establecer ¿qué cosa? Reportes sobre funciones de fiscalización, informes sobre el índice de cumplimiento y otras publicaciones como los brochures. A nivel de fiscalización ambiental, hay informes, sugiero, como les digo, que lo puedan revisar, ¿no? En residuos sólidos, por ejemplo, del año 2013-2014, donde el objetivo es publicar un diagnóstico de manejo y gestión de residuos sólidos de gestión municipal en nuestro país, ¿no? Para que las autoridades involucradas tomen conciencia de la situación actual y obviamente plantean algunas soluciones, ¿no? Principalmente. ¿Cuál es el ranking de cumplimiento de las municipalidades provinciales con mayor puntaje? Para, por si de repente no lo ven, la municipalidad de Carhuaz, ¿no? Este dato es al año 2018 claramente, era el número uno, primer puesto. La municipalidad de Concepción en Junín, segundo puesto. Tarma, también Junín, tercer puesto, Cajamarca, cuarto puesto. Lima Metropolitana, quinto puesto y el Urubamba, sexto puesto en curso. Correcto, todos ellos son se puede decir las que mejor ejecutan sus actividades de fiscalización no solamente en cantidad sino en calidad, ¿no? De la verificación. Y por ejemplo, Trujillo tiene dentro de todos, ¿no? Los puntajes, ¿no? Que se pueden tener, Cajamarca, Lima, entre comillas, como están pasando y los demás gobiernos locales están en déficit o en déficit, ¿no? Y para ello tienen algunos tipos de componentes de fiscalización para el sector salud, para la pequeña y mediana minería, ¿no? Para el sector pesquero, entre otros. ¿Correcto? Estas guías, como les digo, lo pueden verificar en internet, la página web de OEFA, de ahí lo pueden verificar, ¿no? Y obviamente tiene el objetivo de generar un diagnóstico sobre el desempeño de los gobiernos regionales en materia de fiscalización ambiental en el tema de salud, por ejemplo, ¿no? Y que se realizan las actuaciones necesarias para mejorar la situación actual, ¿no? siempre buscando la mejora continua. Eso va a ser muy importante. Y la presente publicación, como se menciona, ¿no? Tiene como objetivo presentar justamente el procedimiento para los gobiernos regionales y la dirección general de minería. Después, de la misma manera para el sector pesquero, ¿no? Obviamente presentando cuáles son los componentes, ¿no? Y directamente cuál es el nivel de cumplimiento que debe tenerse dentro dicho al alcance. El desempeño del gobierno regional de la libertad, ¿no? A nivel de minería, salud, en el caso pesquería, ¿no? Tiene un puntaje específico, ¿no? El cual tiene una ubicación dentro de un ranking y tiene que ser valorado, ¿correcto? En este caso, estos son los sectores que tienen un mayor ranking. Ojo con eso, ¿no? Directamente. El ranking de cumplimiento de funciones de fiscalización ambiental, por ejemplo, en el sector salud, ¿no? Como pueden ver, el gobierno regional de la libertad no está tan bien ubicado, ¿no? El Lambayeque posee una mejor, se puede hacer evaluación, después viene un alcallado, ¿no? Entre otros. ¿Correcto? Después está mucho mejor, ¿no? A nivel del sector pesquero, ¿no? Pero todavía están en déficit directamente, ¿no? Y si hablamos del ejemplo, estamos tocando el ejemplo del gobierno regional de la libertad, para los periodos de 2016 y 17, ¿no? Fueron componentes de setecesimales de 10, se puede decir, no han mejorado tanto, pueden mejorar más, y obviamente están en pendiente de mejorar sus componentes, ¿no? Por ejemplo, hablamos ya no solamente de fiscalización, sino también ahora de sanciones y probablemente responsabilidades penales, ¿no? Como un delito que es el tema de la gestión inadecuada de racios sólidos. Cuando hacemos, justo en el artículo 306 del Código Penal cuando hay un incumplimiento de las normas relativas al manejo de racios sólidos. ¿Por qué? Porque sin alguna autorización, y esto va con algunas preguntas que me hicieron anteriormente, la autoridad competente establece un vertedero o botadero de racios sólidos que pueda, obviamente, perjudicar la calidad del ambiente, la salud humana y la integridad de las personas, ¿no? Obviamente, eso tiene pena privativa de la libertad no mayor de cuatro años, ¿no? Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de no mayor a dos años, ¿no? Y cuando, obviamente, la gente, estamos hablando de quien lo ejecuta, contravienen las leyes y reglamentos, ¿no? Para el tema alimentación animal, entre otro, tendrás, en este caso, una pena no menor de tres años ni mayor de seis años con 260, 450 días, días de multa, ¿no? En este caso, ¿correcto? Más o menos por ahí va algunas sanciones. Algunos casos emblemáticos, ¿no? Como han podido ver en Chincha, ¿no? Departamento de ICA, Tenemos el botadero ubicado en la provincia de Chincha, el cual justamente fue utilizado por veinte años, ¿no? Está denominado como pampa de ñoco, ahora ya tienen un relleno sanitario, pero anteriormente ahí hicieron una disposición, ¿no? Totalmente, en un caso, de este caso, se te pudo delindar, ¿no? que 100 toneladas diarias de basura son ilegalmente dispuestas en sus 196 hectáreas, ¿no? Y esto de acá desde el año 2012 y el OEFA realizó diversas supervisiones y recomendó a la Municipalidad Provincial de Chincha la implementación de una infraestructura adecuada. El dos mil catorce se presentó denuncias ante Contraloría, Ministerio Público y obviamente esto después de todas estas sanciones recién pudieron clausturar, ¿no? Un registro fotográfico de cómo lo tenían en ese entonces. Correcto, después de la misma manera el botadero, ¿no? En este caso de cincuenta y seis hectáreas, ¿no? Como pueden ver, directamente está ubicado en la provincia de Trujillo, ¿no? Se utilizaba por veinticinco años recibiendo setecientos veinte toneladas de basura al día, ¿no? De igual manera UEFA hizo los mismos procedimientos y sanciones ante dichas autoridades, ¿no? Y este es un registro fotográfico de cómo era este botadero, ¿no? Al día de hoy ya, bueno, al día de hoy se sigue utilizando, ¿no? No hay que mentir, todavía se utiliza en este caso y forma parte de dicho componente, ¿no? También igual en la zona, en la selva, ¿no? En la Moyuna, igual treinta años, treinta y cinco toneladas de basura al día, de igual manera, ¿no? En este caso fueron sancionados, ¿correcto? Y directamente hasta aquí va nuestra sesión del día de hoy, obviamente, y con ello voy a responder algunas consultas que puedan haber, disculpen, de repente hay ruidos externos, estimados alumnos, colegas, compañeros, perdón por el tema de la bulla externa, si a veces son componentes que no se pueden controlar, ¿no? Pero igual, vamos a resolver algunas consultas y con ello cerraríamos nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Bueno, acá Sein Malcedo mandó un documento de fiscalización ambiental, sugiero su lectura, ¿no? Si en un proyecto hubo un derrame de combustible en un área de un metro cuadrado de suelo o una profundidad de dos centímetros y obviamente no afectó su doctor, esto también debe informar a la OEFA. Correcto, Molly, en este caso como ya me están dando unos datos mucho más puntuales, tendrías que evaluar si el impacto ha sido significativo y si no lo ha sido, obviamente, dentro de tu reporte, todos los reportes se dan, ¿no? Pero tu reporte se puede decir es un reporte light, es un reporte ligero, no tiene muchas opciones o de repente responsabilidades porque no ha habido una contaminación muy amplia, ¿no? Y con las medidas que tú ya has podido establecer, simplemente notificas y que ya no habría ningún tipo de contaminación más adelante. Pero, ¿qué pasaría si fuesen a 20 centímetros, 30 centímetros? Eso de ahí sí podría ser obviamente algo mucho más delicado, ¿no? ¿Deberían aumentar las UIT para que piensen dos veces antes de contaminar? A nivel de comentario, me menciona Nelly, ya eso dependería mucho del Estado peruano, el Ministerio de Economía y Finanzas, de SUNAT, ¿no? Los cuales tienen que ver si es que la UIT merece un incremento, ¿no? Interesante, menciono, ¿no? Si existiera una contaminación por embarcaciones pesqueras, ¿qué función cumple DICAPI? ¿Y quién aplicaría la sanción? ¿Produce o el minado? Bueno, en este caso, si hay embarcaciones pesqueras y tiene su estudio ambiental o no lo tienen, la sanción no es de ninguno de ellos, sino por parte del OEF. DICAPI haría la supervisión principalmente de la embarcación, de los sistemas en los cuales estaría embarcando, ¿no? Ahí podría haber una fiscalización no tanto ambiental, sino operativa, ¿no? Técnica, más que nada. Pero sí, DICAPI tendría que ver las embarcaciones en alta mar o en el mar en sí, ¿no? En navegación. Por ahí va mi respuesta. ¿Desde hidrocarburos, ¿por qué no lo consideran? Sí consideran en este caso, ¿no? En este caso, creo que hablas de los cuadros justamente de los rankings. Bueno, en hidrocarburos no estaban jalados, como se dice, por eso no se mencionó esta información. Clauber menciona ¿qué significa actuar por culpa? ¿Es por cada uno del sector o el generador en este caso? ¿Correcto? A eso se refiere en este caso, Claude. LUEFA trabaja con el programa presupuestal PPR0096 gestión de calidad del aire y cómo lo hace. Mira, ahí de programas presupuestales yo no te quiero mentir, no te quiero meter floro, no lo conozco muy bien. En este caso, LUEFA. Pero, ¿hace gestión de calidad del aire? Sí lo hace, ¿no? Injustamente con DIGESA, con CENAMI, componentes tienen procesos de control, ¿correcto? Hace evaluaciones ambientales, por eso tiene una dirección de evaluación, no de supervisión, no de fiscalización, sino de evaluación, el cual dentro y de repente por ahí parte del programa presupuestal que mencionas, ejecuta actividades de monitoreos ambientales, no solamente en centros poblados o en un distrito, sino más que nada con proyectos de inmersión para poder ver si es que va de una manera adecuada la concentración de contaminantes. Por ejemplo, las 20 empresas que están en el Callao, en el puerto de Callao, haciendo una monitorea ambiental, podría verificar si es que están bien o hay algún tema de algún problema, un inconveniente entre el monitoreo que están haciendo y con ello tomar algunas decisiones, en su caso. Por ahí iría a mi alcance en este caso. Quisiera saber si al momento de rendir las evaluaciones tanto como los seminarios como los domingos podemos ver los resultados automáticamente o nos mostrarán esto. Bueno, Alison, esto tendrías que consultarle al área caída. ¿Sí? Artículo 54 de la Ley General de Ambiente y su interpretación. Claro, bueno, si ya lo tienes, qué bueno, estimado, crecen, 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 ¿qué sanciones hay para aquellas empresas que trabajan con cuero y que generan residuos y están en una zona urbana? Obviamente, para comenzar, tiene que tener una certificación ambiental, ¿no? Si es que no lo tiene, ya hay sanción, ¿no? Normalmente no tener una certificación ambiental va desde los 10 hasta los 300 subites en este caso, Luis. Ahí ya tienes un alcance. Si es una urbana, obviamente tendría que ver si es que tiene licencia de funcionamiento y si no lo tiene, sugiero una denuncia para que OEFA actúe y obviamente notifique a la municipalidad para que ejecute justamente sus actividades de supervisión. ¿Correcto? Muy bien. Y Juan menciona una pregunta de casualidad, ¿se podría que retire plástico o se manda a la basura o reciclado y con ese plástico pavimentar las carreteras o dar un pavimentado más resistente, barato y mayor durabilidad? No necesariamente. Recuerda que el plástico es un componente polímero, ¿no? Y normalmente este acá, cuando tú están sujetos a altas temperaturas, vienen a generar componentes químicos muy persistentes como las giaxinas y furanos que en concentraciones mayores de 0.05 miligramos en nuestros pulmones pueden generar cáncer. Así que lo que yo te sugiero más que nada, de repente no tanto derretir, sino de repente hacer una transformación física, ¿no? Como la granulilla, ¿no? O los gránulos de plástico que sí se utilizan y se complementan con el concreto, la brea y lo demás para hacer eso. Eso sí te podría de repente dar como alcance. Igual podrías investigar un poquito más porque sería un tema de investigación. Los gobiernos regionales, en este caso, pueden realizar algunos contratos de explotación natural o mineral en zonas coordinadas como patrimonio nacional o mundial. ¿Podrían hacerlo? Sí, pero tendrían que tener autorización justamente de una certificación ambiental, ya lo sabemos, y autorizaciones por parte del CERNAM, en este caso, por trabajar en zonas de amortiguamiento o en áreas naturales protegidas, o si fuese justamente patrimonio mundial, si es que hablamos de componentes históricos, probablemente en el Ministerio de Cultura. ¿Sí? Muy bien, Margarita. David menciona en un derrame crudo petróleo, ¿qué sanciones aplicarían? Bueno, ya lo mencionamos anteriormente, normalmente las que están dentro del reglamento justamente del reglamento de fiscalización ambiental que tiene el OEFA, ahí tiene un cuadro único de sanciones, sugiero su verificación. ¿Sí? Y acá menciona Carlos, depende porque plástico, si bien es cierto, aporta ciertos factores en el pavimento, no siempre es adecuado ya que hemos realizado un estudio en primer lugar para ver en qué aporta, a lo mejor el plástico en fibra, ¿no? Ahí te dieron un alcance en este caso. Muy bien. Carlos, con la residuos sólidos generados por el sector industrial, ¿es obligación de las municipalidades por adecuada gestión en el caso general de implementar una adecuada gestión de difusión? Sí, totalmente sí, la respuesta, pero aquí, si te hago la precisión, a las municipalidades no se tiene que reglamentar o dar mucha información, sino a la entidad ambiental competente, en este caso, el Ministerio de Producción si hablamos del sector industrial, ¿correcto? Muchas gracias. Entonces, bueno, con ello, ya creo que con ello podemos cerrar nuestra sesión del día de hoy. Yo sé que hay muchísimas consultas, pero creo que hemos tratado y he buscado de poder absorber la mayoría y espero realmente que la sesión del día de hoy haya sido de su agrado y que les haya llamado mucho la atención este tema. Este tema es muy largo, la verdad, ¿no? Y obviamente, esperemos que pronto podamos de repente ampliar más conocimientos cuando estamos en una retroalimentación de manera presencial siempre es muy positivo, ¿sí? Muy bien, entonces muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su predisposición, por sus alcances y estamos en cuenta, ¿sí? Gracias con todo. Gracias. Muy buenas noches a todos los participantes y agradecerle un agradecimiento especial al ingeniero que hoy en torne por la exposición del día de hoy del tema de fiscalización ambiental. Les recordamos a ustedes que la sesión y la evaluación correspondiente al día de hoy ya está publicada. En su mayoría entiendo que la mayor parte de los participantes pudieron escuchar la explicación que dimos al inicio. Vamos a mostrarle brevemente sobre la sesión que corresponde al día de hoy. Permítame un momento, por favor. Bueno, como saben, igualmente la sesión ya culminó, pero vamos a hacer una explicación breve para aquellos participantes que tuviesen algunas dudas o consultas. la evaluación correspondiente del día de hoy. Vamos a compartir en la sala de Zoom el enlace del PPT y también del link de la evaluación que corresponde al día de hoy. También recordarles que esta información también está publicada dentro de la descripción de la transmisión en Zoom para aquellos participantes que nos acompañan en la transmisión en vivo. la evaluación del día de hoy ya está publicada en nuestra página de Facebook. Ustedes aquí van a encontrar la evaluación. Deben ingresar a esta evaluación. La evaluación ya está habilitada y es importante que realicen la lectura sobre las indicaciones de la evaluación, sobre el costo de certificación y posteriormente deben ustedes realizar su evaluación. Van a llenar los datos y van a marcar las preguntas que ustedes consideren correctas. A ver, para este ejemplo vamos a marcar datos para que se pueda... Vamos a marcar cualquier pregunta para mostrarles cómo es que van a desarrollar su evaluación para aquellos participantes que por primera vez van a rendir esta evaluación. Igualmente lo vamos a compartir también en los grupos de WhatsApp pero como saben todo lo estamos publicando en los grupos de WhatsApp. Una vez que ustedes llenan los datos de la evaluación van a enviar su evaluación y una vez que envían su evaluación sale este cuadro que les dice usted ha culminado con éxito su evaluación. Un link que dice certifícate y un botón que dice ver puntuación lo que ustedes deben hacer es darle clic acá para que puedan ver su nota en ver puntuación le van a dar clic y aquí les va a salir a ustedes la nota que han obtenido. Por ejemplo para este ejemplo que hice tengo 5 puntos sobre 20 son alrededor de 3 preguntas respondidas correctamente y acá les va a decir cuáles son las preguntas que han marcado ustedes. Esto para que puedan ver su nota y aquí ustedes van a ingresar a este link y en este link les va a mostrar el proceso de certificación. Cuál es el costo de certificación los métodos de pago en el caso de los métodos de pago tenemos nuestro método nuestro primer método de pago es mediante código QR este código QR acepta pagos de ya peplín de cualquier billetera electrónica este código QR sirve para cualquier billetera electrónica también pueden realizarlo al número telefónico o a las cuentas de banco que son del BCP el BBVA las cuentas las cuales están en nombre de Calgeza Centro de Altos Estudios para la Calidad y Gestión Ambiental o también pueden realizarlo a las cuentas de los otros bancos que son cuentas de ahorro Interbank, Scotiabank y Banco de la Nación pago a través del link de Nubis mediante PayPal para los participantes del extranjero y peruanos también y posteriormente ustedes van a enviar un correo a capacitaciones arroba calgeza punto com con el asunto fiscalización ambiental o seminario fiscalización ambiental y sus datos ¿qué datos? nombre y apellido correo electrónico número telefónico DNI y por supuesto el comprobante de pago este es el proceso que deben seguir ahora este proceso también está aquí dentro de la publicación de la evaluación aquí van a encontrar evaluación del seminario fiscalización ambiental que está publicada en la página de Facebook y van a encontrar aquí el link de el proceso de certificación bien aquí van a encontrar el proceso de certificación que es este van a encontrar ustedes el link de la evaluación y van a encontrar también el link de acceso al PPT el cual también estamos compartiendo en Zoom y estamos compartiendo en la página de Facebook bien aquí está el PPT de la sesión del día de hoy el examen que corresponde al día de hoy y el proceso de certificación para aquellos participantes que deciden certificarse ahora vamos a responder algunas consultas para luego explicarles sobre el examen obligatorio del día domingo recuerden que el examen de hoy es un examen opcional que quiere decir usted puede rendir ese examen o puede no rendirlo recuerde que esto hemos explicado al inicio y también hemos explicado esto durante toda la semana en los grupos de WhatsApp la evaluación de los días de los días jueves como hoy son evaluaciones opcionales usted puede rendirlo o puede no rendirlo usted lo va a rendir en dos ocasiones sea que quiere certificar el seminario o sea o sea que quiere medir lo aprendido en la sesión son los dos casos en los que usted pueda rendir esta evaluación recuerde que son evaluaciones opcionales ahora los días domingo vamos a tener evaluaciones a partir de las nueve de la noche las cuales van a durar veinticuatro horas bien estas evaluaciones también van a durar veinticuatro horas únicamente por este programa debido a las fiestas estas evaluaciones si son obligatorias ¿por qué? porque al finalizar el programa usted puede realizar el proceso de certificación global por las ciento veinte horas sea en nombre de Calgés o del Colegio de Ingenieros y para poder certificar es requisito que usted pueda que haya rendido las evaluaciones de los días domingo bien entiendo que ya se ya se explicó sobre el cronograma me parece que todos lo tienen clara esa parte si tuviesen dudas consultas sobre el cronograma proceso de certificación etcétera me la comentan y con mucho gusto lo vamos a explicar ahora vamos a responder algunas consultas e igualmente quienes tengan toda la información clara ya pueden rendir el examen en unos minutos vamos a compartirlo en los grupos de WhatsApp ok nos pregunta el señor Wilber muy buenas noches en la publicación de hoy señala que la certificación y este link lo examen es bien no esa duda de los participantes etcétera Gracias por ver el video